Don Gediondo aquí, aquí tiene su gallo, ahí le dejo a su gallo, oígame. Se amañó su merced con el gallo en la mano, ¿no? Venga, y usted deportista, ¿desde cuándo? ¿Cuánto es este tiempo de los deportes? De toda la vida, don Gatico. ¿Ah, sí? De toda la vida, yo en mis entrenamientos, aquí vamos con el chiquitín. Ustedes van juntos a todas las presentaciones. A todas las presentaciones, su merced linda, y viera a las muchachas fascinadas con él tomándose fotos. Ellos empiezan, ¡ay, una foto con el chiquito, una foto con el chiquito! Les fascina mostrar el chiquitín en las fotos. ¡Ay, el chiquito va a mostrárselo a mi marido! Un aplauso para don Gediondo, ahí lo dejamos. De todo, buenas noches, buenas noches, gracias, muy amables. Entonces, lo que pasa es que nosotros somos boxeadores, ¿cierto? Boxeadores, karatekas, de toda la vida estamos entrenando. Yo estoy ahora entrenando con este chiquitín, llego y lo brinco todos los días, porque quiero ser campeón internacional de salto corto. Me metí dentro de tantos deportes que me metí a hacer karate, pero eso sí es la patada, hacer karate. En el karate yo era un deportista de alto rendimiento, porque apenas me cascaban yo decía, ¡alto, me rindo! Una vez me tocó un señor grande, así como el caballero, ¿cómo llama su merced? Janwis. ¿Jangwis? Una vez se me perdió un jarabe con ese nombre, jarabe. Estaba yo entrenando karate cuando salió un señor grandísimo, así bien apuesto, bonito, como chanwis. Bueno, como chanwis, así de grande. Y eso me mandó la primera patada, me mandó al suelo. Yo también me pude levantar y le di. Le di 500 mil pesos a otro karate que me defendiera. Y salió otro señor así grandote también, el señor se llamaba... Dígame un nombre. ¡Jangwis! ¡Jangwis, sí! Y eso me cascó y me dio... El hombre era por allá de Fusagasugá, eso me dio duro. Y yo fui y le conté aquí a Elena. Me le dije, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece que llegó un señor allá con una cresta así? Llegó y me cascó un señor grande, Janwis. Y me cascó y me tiró al piso, me hizo una llave, me puso un brazo por aquí, me puso el otro brazo por aquí, me atravesó las piernas por acá y me metió las génovas en la boca. Me dijo, ¿y por qué no se las mordió? Le dije, porque eran las mías. En cambio, la prima mía, así bonita, así como la señora, linda también. La vieja se llama Lola, la prima mía se llama Lola. Lola Meraz Parada. Esa, sí. Esa salió buena boxeadora. No, no, no. Boxer que vea, boxer que va bajando. Pero también incursioné en el ciclismo. En el ciclismo, ¿cierto? Yo una vez le pedí a mi diecito, dije, señor, dame las piernas de Egan Bernal, dame el corazón de Froome, dame los pulmones de Lucho Herrera. Y me dio fuera la cara de Nairo. No, no, no. Oficina portátil, don Gediondo, buenas noches. ¿Qué hubo, mi prima? Es la prima Rosa Mesa Cabeza. ¿Qué hubo, primita? Sí, aquí estoy con el chiquitín. ¿Quién sabe si lo vuelva a llevar a ciclismo? Sí. Porque la otra vez casi lo botan a un potrero, pobrecito. Pensaron que era una carimañola con casco. Sí, señora. No, es un arquerazo. Ese parece piroberta, se estira de palo a palo. Sí, señora. El hombre es muy hincha de los futbolistas internacionales. Por ejemplo, de Lewandowski. Dígale, Lewandowski. Lewandowski. Eso. Y le fascina Ibrahimovic. Móvil. Eso. Que se le dañó el móvil. Sí, señora. El otro día nos fuimos con el Milton y con el chiquitín por allá. Y es que a comer herpo con leche allí palao y Chocontá. No, 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 no. Y con banano. Sí, señora. Cuando íbamos subiendo de Chocontá, nos agarró a salir humo de esa bicicleta. Y ese sillín que maltrataba eso, ese sillín tenía más espuma de una champaña pobre. Qué cosa tan impresionante. Cuando de pronto la bicicleta de Changuí se empieza a echar humo por debajo. Pues, ¿cómo que qué era? El herpo y la leche cruda. ¿Por qué? ¿Qué más? Bueno, su merced. Que mi Dios me la bendiga. Saludos a las niñas. Besos al chiquito y caricias por allá. Bueno. Don Gediondo se despide. Se despide de esta manada. Diciéndoles desde ahora que Changuí es la embarrada. Muchas gracias. Bueno, gracias. Despídense. Gracias. 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 Gracias.